En una noche de luna, prisioneros de la nostalgia Soñaba cosas bonitas, de aquello tiempo que tú me amabas Precio a precio quería tenerte, para decirte muchas verdades Tu sentimiento de la nostalgia, echó por tierra mi realidad Disfrutemos la reconciliación, a pesar de terror no tengo arduo rencor Muchas luna tenemos para vivir, cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, dedicaré mi tiempo libre, para ti cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti En una noche de luna, prisioneros de la nostalgia Soñaba cosas bonitas, de aquello tiempo que tú me amabas Precio a precio quería tenerte, para decirte muchas verdades Tu sentimiento de la nostalgia, echó por tierra mi realidad Disfrutemos la reconciliación, a pesar de terror no tengo arduo rencor Muchas luna tenemos para vivir, cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, dedicaré mi tiempo libre, para ti cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti Vamos, carcito mediolosa Jodas, 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 jodas Jodas, jodas Jodas, jodas Seguimos, seguimos, seguimos Para la volver a la padrona compadre Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostraba tu inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformaba Cuando te encontré con otro amante tuve fantasía de matarte Siempre simulaste ser un ángel y un puñal de fuego me clava esta mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quieras con toda mi alma es mejor que te vayas Un saludo para toda la gente de La Merced Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostraba tu inexperiencia en tu forma de amar Era tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformaba Cuando te encontré con otro amante tuve fantasía de matarte Siempre simulaste ser un ángel y un puñal de fuego me clava esta mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quieras con toda mi alma es mejor que te vayas Gracias, muchísimas gracias gente linda Y nos vamos con palmas Para ti mi amor Esto es Calima Yo no sé Qué pasó entre tú y yo Solo sé Que tu amor se alejó Me quedé muy solo Llorando como un niño Me falta tu cariño No sé qué voy a hacer Yo no sé Yo no sé Qué fue que falló Solo sé Que todo terminó Prima de la tristeza Me duelen los recuerdos Y si eres tan muerto Si tú no vuelves más Llámame Llámame Si te encuentras muy sola Por favor Llámame 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 Si te acuerdas de mí Por favor Llámame Llámame Por favor Llámame Yo no sé qué pasó entre tú y yo, solo sé que tu amor se alejó Me quedé muy solo, llorando como un niño, me falta tu cariño, no sé qué voy a hacer Yo no sé qué fue que falló, solo sé que todo terminó Me invade la tristeza, me duelen los recuerdos, quisiera estar muerto, si tú no vuelves más Llámame, llámame, si te encuentras muy sola, por favor llámame Llámame, llámame, si te acuerdas de mí, por favor llámame Llámame, llámame, por favor Llámame, llámame, si te acuerdas de mí, por favor llámame Llámame, llámame, si te acuerdas de mí, por favor llámame Un saludo para todas las TPM del Valle de Bermas Vamos a la joda ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender, poder ser, ¿por qué me tratas así? Hoy, tu beso me atrapa, todo me seduce con dura pasión Mal, al siguiente encuentro, todo ya parece que se terminó Y quedo confundido sin saber quién eres Dime la verdad, dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Para la vagancia de Rosario de Bermas Esto es Calima ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Hoy, cuando torben que no me pides y entrega toda tu pasión Yo, quisiera que nunca este hermoso momento pudiese acabar Mal, tengo que la magia y todo lo bello que vivimos hoy Hoy, solo por un ángel o el viso que no es menos en mi corazón ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Para toda mi salta, la guinda Esto es Calima Siento 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 Que me muero Si te veo Y no estoy con vos Sabes que te quiero y deseo componer mi error Te dejé mensajes en tu Facebook pidiendo perdón Baby, yo te quiero, dame algo, por favor Fuego, fuego, en mi corazón Fuego, fuego, en mi corazón Ven y apágame la llama con un beso Fuego, fuego, en mi corazón Fuego, fuego, en mi corazón Me derrito por tenerte reina de mi amor Siento que me muero si te veo y no estoy con vos Sabes que te quiero y deseo componer mi error Te dejé mensajes en tu Facebook pidiendo perdón Baby, yo te quiero, dame algo, por favor Fuego, fuego, en mi corazón Fuego, fuego, en mi corazón Ven y apágame la llama con un beso Fuego, fuego, en mi corazón Fuego, fuego, en mi corazón Me derrito por tenerte reina de mi amor Reina de mi amor Reina de mi amor Y con mucho cariño Para todos los amigos que perdieron el amor Con sentimiento Cariño 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 Quiero contarle las penas que yo he vivido Por un amor yo he sufrido Hoy solo queda el recuerdo De aquel amor tan querido Por culpa de los amigos La fiesta, la noche y el vino Hace con mucho cariño Hace sufrido 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 Por eso mi amigo Cuando tengan trago No pierdan razón No dejen que el vino Hace sufrido No cura las penas Y abranda el dolor Y hoy con el tiempo que yo he cambiado Me acuerdo de ti Mirando tus fotos me siento a morir Que tonto yo sigo porque me perdí Quiero darte las gracias hermano Para vos Julio Ropesa Para Karen, Cristina, Emanuel Y para el amigo Cabezón Clip Quiero contarle las penas que yo he vivido Por un amor yo he sufrido Hoy solo queda el recuerdo De aquel amor tan querido Por culpa de los amigos La fiesta, la noche y el vino Perdí su confianza y cariño Y me quedé muy solito Por eso mi amigo, cuando tengan tragos No pierdan razón, no dejen que el vino Y con su dolor, no cura las penas Y agranda el dolor Y hoy con el tiempo que yo he cambiado Me acuerdo de ti Mirando tus fotos me siento a morir Que tonto yo sigo porque me perdí Y para todos los seguidores Amigos Y para nuestra querida familia Simplemente Gracias Calima Escuchen esto, para toda mi gente ¡Canima! Cuando te conocí, jamás imaginé Viajar entre tu cuerpo, solo lo soñé Tú fuiste mi amor imposible desde que te vi Tú fuiste mi amor imposible desde que te vi Tenerte junto a mí es como un milagro El cielo sabe cuánto le pedí Que vieras cuánto amor había guardado Que te vengas a fijar un poco en mí Tú y yo En medio de la noche Besamos a las estrellas Viajamos hacia la luna Somos dos amantes, somos dos amigos Cruzamos las fronteras Sin asos ni cadenas Dos almas que se entregan Somos dos amantes, somos dos amigos Somos dos amantes, somos dos amantes Imagínate mi amor Tan solos Tú y yo Tenerte junto a mí es como un milagro El cielo El cielo sabe cuánto le pedí Que vieras cuánto amor había guardado Que te vengas a fijar un poco en mí Tú y yo Tú y yo Tú y yo En medio de la noche Tú y yo Besamos las estrellas Tú y yo Viajamos hacia la luna Somos dos amantes Somos dos amigos Tú y yo Cruzamos las fronteras Tú y yo Sin asos ni cadenas Tú y yo Dos almas que se entregan Somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo En medio de la noche Tú y yo Besamos las estrellas Tú y yo Viajamos hacia la luna Somos dos amantes, somos dos amigos Tú y yo Cruzamos las fronteras, tú y yo Sin lazos ni caderas, tú y yo Dos almas que se entregan, somos dos amantes Somos dos amigos, tú y yo Tú y yo Amarte es un problema Es como fuego que me arde, que me da vida y me quema Amarte es un problema Pero yo sé que voy a estar contigo de cualquier manera Otra vez El huracán musical Cali, cali, cali Nunca pensé que amarte era difícil Pero me equivoqué Porque llegaste tú Y donde quiera veo tu nombre Quiero estar donde tú estés Y sin embargo tú Eres como el viento De pronto se hace el vuelo Y siempre me dejas con ganas de volver Amarte es un problema Es como fuego que me arde, que me da vida y me quema Amarte es un problema Porque no hay modo vida mía de evitar que yo te quiera Amarte es un problema Es como fuego que me arde, que me da vida y me quema Amarte es un problema Amarte es un problema Porque no hay modo vida mía de evitar que yo te quiera Y con mucho cariño Adiós Como un amargo desayuno Que no me dejas amanecer Y sin embargo tú Sabes lo que no haces Es cuando me satisfacen Y siempre me dejas con ganas de volver Amarte es un problema Y como lo goza El hijo del coli Sergio Daniel Suavecito Y para todos los amores prohibidos Una vez más El estilo de Cali Cali Calima Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Habla porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que digan la gente Que este amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo Esposa y tu marido Y que es amor Y que es amor Y que es cosa de niño Todo este amor Todo este amor prohibido Y para un amigo Y para un amigo Baila Benito Armilla Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Habla de Dios todo esto es pecado Habla porque ellos no saben Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Y que es amor Y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo Esposa y tu marido Y que es amor Todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Y para todos nosotros Que aportamos al amor A pesar de todo Ja, ja, ja Vamos, fermento, castillo Somos Calima Y por siempre maestro Con mucha pasión Calima Descubrí en tus ojos Que estás enamorada Pero no dices nada Por miedo al amor Ya sé que estás pensando Que estás equivocada Porque tan solo existe En tu imaginación Un gran amor Como el que ves en la televisión Sueñas con él Y les adiós Que sea tu gran amor Para que así Seas feliz Y ya no sufra Tu corazón Para que así Seas feliz Y ya no sufra Tu corazón Descubrí en tus ojos Que estás enamorada Pero no dices nada Pero no dices nada Por miedo al amor Yo sé que estás pensando Yo sé que estás pensando Que estás equivocada Porque tan solo existe En tu imaginación Un gran amor Un gran amor Como el que ves en la televisión Sueñas con él Sueñas con él Y les adiós Y les adiós Que sea tu gran amor Para que así Sea feliz Sea feliz Y ya no sufra Tu corazón Y lo bailan Y lo bailan Los hermanitos me vinan Así 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 Uy 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 ¿Están sentado? No Mejor esto Dame un güiro Dame una conga Dame un bajo Dame una cuerda ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cari, 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 ma Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Por eso quise hacer este ritmo Por eso quise hacer este ritmo Porque a mí me levanta Porque a mí me levanta Por eso quise hacer esta cumbia Porque a mí me levanta Porque a mí me levanta Feliz, es el niño, los años, Quijano baila Levanta, Tijuana, el cabrillo, la mercedanza Levanta, Monde, levanta, la niña, Guachipa canta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Calima Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Levantate a bailar Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi gente Levantate a bailar Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Por eso quise hacer esta cumbia Por eso quise hacer esta cumbia Porque a mí me levanta, porque a mí me levanta Levanta San Carlos, cafayate, baila Levanta Cachi, la poma, pa' yoga, te atanda Levanta Vaquero, Caldera, todo salta, baila ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Calima Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza A, o-e-o-e-oa, o-e-o-e-oa Levantate a bailar Eso Arriba, arriba A, o-e-o-e-oa, o-e-o-e-oa Levantate a bailar Viva, arriba Señoras y señores, con ustedes el huracán musical ¡Arriba! ¡Joda, joda, joda! ¡Vamos, Ronaldo, mentonaza! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Wey! Si no me quieres, no me engañes ¡Wey! Si no me quieres, no me engañes Acepto que no me quieras, pero no me hagas desaires Porque yo te he dicho, negra, que a mí no me engañe a nadie Si no me quieres, no me engañes Si no me quieres, no me engañes No seas descarada, que yo a ti te quiero No me engañes Si tú no me quieres, no seas descarada No juegues conmigo No me engañes ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joda, joda, joda! Para todas las madres Padres del Valle del Hermas Para mi gente querida de la Merced No, 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 no ¡Olé, olé, olé! ¡Olerás tú! ¡Olero y yo! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! Meñadito, meñadito ¡Ey! 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 Si no me quieres, no me engañes ¡Ey! 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 Si no me quieres, no me engañes Acepto que no me quieras Pero no me hagas desaire Porque yo te misionera Que a mí no me engañe a nadie Si no me quieres, no me engañes Si no me quieres, no me engañes No seas descarada, que yo a ti te quiero No me engañes Si tú no me quieres, no seas descarada No juegues conmigo, no me engañes Yo siempre te quise, no me engañes Yo por ti delito, no me engañes Porque me mentiste, no me engañes Y siempre a mi lado, no me engañes Tenía de todo, no me engañes Me saca del cuerpo, no me engañes Esa que no entiendo, no me engañes Ahora vete lejos Y me voy Una vez más, junto a ustedes, el huracán musical, Caribe ¿Cómo suena ese ruido? ¿Cómo suena ese ruido? Para que lo bailen los gauchitos de mi zona ¡Allá vamos, compadre! Y seguimos haciendo música, para el loco de la ruta ¡Vamos, Fernando! ¡Baila, baila! ¡Lují! Para que lo gocen, Jessy Calderón y Ana Cruz ¡Joda, joda, joda! ¡Como suena ese timbable! ¡Otra vez, suena ese amor, Dios! ¡A todos los gauchos! ¡Vamos, compadre! ¡Baila, baila, baila, Lucho Así canta Colin Brasa También canta el pajarito Pastrana Gracias, gracias amigo Dante ¡Vamos Judo! Un saludo fraternal a mi pueblo querido La capital de las flores ¡Vamos Mercé! ¡Vamos Coche! ¡Achí, achí! ¡Rico, rico! ¡Que se funda todo! ¡O no, bala! ¡Vamos Liliana Aliento y Roberto Daime Y su furia musical ¡Y nos vamos con Palmar! ¡Achí, achí! ¡Así, achí! Gracias por ver el video.